Música Hola chicos, bienvenidos una vez más a este, mi canal de You're Made It Hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular que es el ciclo menstrual ¿Por qué debemos saber todo lo relacionado con el ciclo menstrual? Mujeres y hombres por igual obviamente Resulta que el ciclo menstrual nos puede indicar si existe algún tipo de situación fuera de lo normal o fisiopatológico en el cuerpo de la mujer Específicamente su funcionamiento intrauterino En tanto les he traído este tema tan necesario para nuestro repertorio de conocimiento sobre la salud en You're Made It Que haciendo una corta investigación me di cuenta de que no hay un video sencillo donde se explique este proceso Como lo he estado haciendo con algunos de los videos ya expuestos en el canal En primer lugar, ¿qué es el ciclo menstrual? Se conoce como ciclo porque inicia en un punto Aquí tenemos un ejemplo Inicia en un punto Termina Y vuelve Al punto de inicio A su vez debemos decir que Luego de desarrollar el ciclo menstrual Siendo jóvenes o estando en la pubertad Los ciclos suelen ser más largos e irregulares No obstante a medida que crece son más cortos e irregulares Hasta la etapa de la menopausia que el proceso se vuelve más irregular tal como al inicio Como todos los cuerpos no son iguales Se tiene que el ciclo menstrual puede ocurrir cada 21 hasta 35 días Y tener un tiempo de duración entre 3 y 7 días Todo va a depender del cuerpo de la mujer en cuestión Su salud, estilo de vida y un gran ETC ¿Qué sucede durante el ciclo menstrual? Vamos a colocarle esta diapositiva Esto es lo que sucede durante el ciclo menstrual Vamos a colocar esto Así Muy bien Esto es lo que ocurre durante el ciclo menstrual Aquí tenemos los días del 1 al 14 Del 14 al 28 Son 28 días regularmente que se da lo que es el ciclo menstrual Tenemos la fase folicular La fase lútea Aquí tenemos el ciclo ovárico Aquí el desarrollo del folículo Cómo se genera el ovocito Luego cuando sale el óvulo Y cómo la cicatriz del folículo queda Y el cual luego se va a transformar en el cuerpo lúteo Que por eso es que esta fase recibe el nombre de fase lútea Por el cuerpo lúteo o por el cuerpo amarillo Muy bien En resumidas cuentas Aparte de los síntomas y signos presentados a nivel emocional y físico También se presentan cambios a nivel hormonal Ahora bien Las mujeres tenemos entre varias Una funcionalidad característica Que es la de procrear Y para ello nuestro cuerpo Necesita cierto tiempo para prepararse cada mes De ello consta lo que es el ciclo menstrual Inicia cuando el eje hipotálamo hipofisario Segrega la hormona folículo estimulante Folículo estimulante Esta a su vez ayuda al desarrollo de los folículos Quienes producen estrógeno Cuando esto ocurre el óvulo es liberado hacia las trompas de falopio Y durante 24 horas espera su fecundación Esto gracias a que el cerebro libera la hormona luteinizante O LH Que desencadena dicho proceso de ovulación La hormona luteinizante Transforma al folículo O la cicatriz del folículo Luego que ha salido el óvulo En cuerpo lúteo Y este en lugar de solo generar estrógeno También generará progesterona No obstante si la fecundación no ocurre El cuerpo lúteo o cuerpo amarillo Se degrada Las hormonas bajan Y se genera el sangrado menstrual Vamos a explicar con un diagrama El ciclo menstrual Para que me entiendan mejor Paso a paso Primero Aquí tenemos un círculo Este círculo que tenemos aquí Empieza desde el 1 Pasa todos los días Hasta el 28 E inicia nuevamente otro mes Ahora Esto es lo que se supone Sería el ciclo menstrual Del primer al quinto día Se da el sangrado menstrual Durante el inicio De la fase folicular Folicular Durante Los días 1 Al 14 Se da la fase folicular Desde el día 14 Hasta el día 28 Se da la fase lútea Lútea Porque como ya lo mencioné Recibe el nombre Debido a que El cuerpo lúteo Se degrada Ahora Al inicio Se está secretando La hormona folículo Estimulante Que aumenta El desenvolvimiento De los folículos No obstante Es justo en esta etapa Donde el cuerpo lúteo Se degrada Y las hormonas Estrógeno Y progesterona Disminuyen Quiere decir Que en la primera parte De De la fase Folicular Supongamos que Esta es la fase Folicular ¿Cierto? Y aquí está La primera parte La segunda parte Durante esta Esta fase La primera fase Lo que es La hormona Estrógeno Y progesterona Están Por debajo De su rango Normal Durante el ciclo menstrual Vamos a colocar El estrógeno Por debajo ¿Cierto? La hormona Folículo Estimulante También está Por debajo ¿Por qué? Porque apenas Se está Desarrollando Nuevamente Los folículos Y la hormona Folículo Estimulante Se encarga De que Estos Estos Folículos Se han Desarrollados Esto Durante la Primera etapa La hormona Luteinizante En este caso También está En este punto Debido A que No está Creando El proceso De ovulación Por lo tanto También permanece En este punto Un punto Neutral Ahora Pasemos Al segundo punto Paralelo A este tiempo Los folículos Van formándose Como ya lo mencioné Hasta crear Un ovocito Y esto se da Gracias a la hormona Folículo Estimulante El endometrio Si pasamos A esta parte El endometrio Es la parte Más superficial Del útero Esta que está Aquí Y esta que está Aquí Está enrosadito Eso que ve enrosadito Es el endometrio Aquí ya está Esponjoso Y grueso El endometrio Comienza A presentar Nuevamente Cambios Debido A la hormona Estrógeno Y la ovulación Da al lugar Este proceso Se conoce Como la segunda Parte De la fase Folicular Y el inicio De la ovulación Aquí el ovocito Sale hacia Las trompas De falopio Y toma El nombre De óvulo Para esperar La fecundación Gracias a la Estimulación De la hormona Luteinizante Que favorece La salida Del ovocito Hacia las trompas De falopio Que quiere decir Que en el diagrama En la segunda Parte De la fase Folicular Lo que es La hormona Luteinizante Esta que ya está aquí Va a comenzar A subir Para dar inicio A la ovulación Y que pasa Con la folicula Estimulante También Va a dar Una subida Un pico Para terminar De formar Lo que son Los folículos Y que Trabajen Encimas Para ayudar A que salga El óvulo De este Folículo Y queda así La cicatriz Que luego Se transforma Gracias a La hormona Luteinizante En el cuerpo Luteo En el caso De el estrógeno Vamos a colocar Aquí El estrógeno Ya en la segunda Parte Comienza a subir De igual Forma Y ella Comienza A bajar Igual Pasa Con La hormona Folicula Estimulante Ya en este Pico Ella comienza A disminuir Y la luteinizante Ya hizo su trabajo De enviar El óvulo Hacia las trampas De falopio Y por ende Su pico Máximo Disminuye Poco a poco Y en este Punto Vuelven A unirse Y Llega A este Punto Que tenemos Aquí El punto De inicio Esto es Esto Comienza Aquí Va Para acá Se regresa Y otra Vez Termina En el mismo Punto De inicio Por eso Se llama Ciclo Menstrual Una vez Se produce La ovulación Esta hormona Luteinizante Transforma La cicatriz O folículo Sin óvulo En cuerpo Lúteo El cual Genera Progesterona Y promueve El cambio Endometrial Volviéndose Esponjoso Y grueso Que es Ya El resumen De lo que les dije Aquí en esta parte El endometrio Ya es grueso Y esponjoso Preparándose Para la implantación Del posible Sigoto Esta parte Se denomina Fase lútea Y termina Cuando Inicia El sangrado Menstrual Debido A que No se Secundó Ese Óvulo Y por tanto Hay una disminución De la hormona Progesterona Y la hormona Estrógeno El cuerpo Lúteo Se degrada Y esa parte Fina De Llamada Endometrio Del útero Va a Descamarse Esa descamación Es lo que se conoce Como Sangrado Menstrual Ahora Hablemos Sobre Las funciones De la progesterona Y el Estrógeno Favorecen Los cambios En el Endometrio Que es la capa Más superficial Del útero Para que se Implante A este El óvulo Fecundado O cigoto Al igual Que ayuda Al cambio En las mamas Para un posible Amamantamiento Luego del embarazo Debido a que se Encargan de disminuir La tensión arterial Es factible Que existan Extremidades frías Pérdida del cabello E incluso Adelgazamiento Puesto que también Influyen En la reposición De la grasa Corporal En el caso De la progesterona También ayuda Al aumento De las mamas Y la segregación De leche materna Durante la lactancia Bueno chicos Hasta aquí Este tema Si tienen preguntas No duden En escribirme A mi gmail O el instagram Del canal O cualquier otra Red social Que les dejo En la caja De descripción Recuerden Suscribirse Compartir el video Y que más personas Puedan obtener Esta información De forma gratuita Saludos Y hasta Un próximo video Gracias por ver El contenido De YourMedit Dar likes Y suscribirse Un abrazo gigante Gracias por ver